Un nutrido grupo de ciudadanos se movilizó este miércoles en Reynosa, realizando una manifestación frente a la presidencia municipal, para exigirle al actual alcalde, el morenista Carlos Peña Ortiz, que no se reelija. Peña, hijo de la actual candidata a senadora por el Partido Verde Ecologista de México, la exalcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, fue impuesto por Morena para reelegirse, lo que ha generado molestia entre los simpatizantes y militantes de este partido. Mauricio de Alejandro, en representación de las más de 2.000 personas que protestaron de forma pacífica, señaló que la convocatoria se hizo grande ante el descontento que priva contra el presidente municipal. En la protesta se reunieron desde amas de casa, taxistas, comerciantes, transportistas, estudiantes, trabajadores de la industria maquiladora, entre otros vecinos de diferentes sectores de la ciudad. No solo es una molestia hacia la actual administración, hoy pudimos tener la oportunidad de convocar a compañeros y amigos de la sociedad en general por medio de nuestras redes sociales y pues bueno, la gente está cansada, la gente está molesta, tianguistas, transportistas, doctores, maestros, las escuelas, las escuelas se están metiendo a robar en las escuelas públicas y nadie hace absolutamente nada. No hay medicamentos en el centro de salud, no hay camillas, no hay doctores, no hay nada. Y los gobiernos actuales se echan la bolita al federal o al estatal. Entonces, ¿para qué queremos un alcalde que es inoperable? Exigieron que Carlos Peña Ortiz, quien apenas ayer fue designado como candidato de Morena a la alcaldía, dimita a esta encomienda y ya no acepte la reelección ante los malos resultados de su administración. Algunas personas portaban carteles en los que podía leerse fuera maquito, ya basta de llenar el bolsillo familiar, no baches, agua sucia, entre otros. La molestia por la designación de Carlos Peña como banderado de Morena para buscar la reelección en la alcaldía de Reynosa, el próximo 2 de junio no se hizo esperar al interior del partido. Además de Peña, buscaban la candidatura Marcelo Olán Mendoza, Magali Deanda Robinson y Claudia Hernández. Deanda Robinson, diputada local con licencia, publicó un video en el que señaló al delegado Mario Yergo como quien no respetó el acuerdo e impuso a Peña. Las decisiones del rumbo político de nuestro municipio no pueden estar sujetas a personas ajenas a Tamaulipas. El delegado Mario Yergo me citó el pasado viernes 1 de marzo junto a cada uno de mis compañeros legisladores que tuvimos a bien tomar la decisión de separarnos de nuestra encomienda para buscar la nominación de nuestro partido a la alcaldía de Reynosa. No solo se expresó mal del que ahora unge como candidato, sino que también aseguró que él estaba fuera debido a sus problemas legales y los negativos que tiene frente a la ciudadanía. En esa reunión, usted nos obligó a realizar un acuerdo de compañerismo y unidad entre los cuatro aspirantes reunidos.